La cumbia de la alberca, vámonos, esta noche Sale Vamos a invitarlos a velar Esta noche ¿Quién son? ¿Quién está? Ese maldito Maldito, maldito, maldito Yay, 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 yay Todas las estrellas, todas las estrellas Puras estrellotas El éxito, papá Los reyes del maldito imperio Vámonos Dice De Rossin salimos A Brooklyn bajamos Ese Cris Mateo, locos San Lucas, Satsala Esa linda Romero, el jazz San Juan Tianguis Manalco Y toda la 22 Esa noche Siempre con el ultra activo, vámonos Que retumbe el lente cachondo El que graba chicharrones Y culiflores Vámonos Esa noche Dream TV Verde más sonidos, sí Vámonos Vámonos Y eso Ultra, 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 ultra Baila, goza, goza, baila Somos sonideros de corazón Eso nadie nos los quita Dice El ritmo llevo la sangre en mi mente Corazón sonidero Llevaré por siempre Viene para el Cris Mateo Charly Morales Desmin Romero Esa linda Romero El inquieto Vázquez Y todos los magníficos en la cubia Vámonos Suenale bonito Baila le bonito Que suene Que suene Ultra, ultra, king Una y otra vez Desde Baltimore Venimos Hasta Nueva York Acabamos de llegar Representando Tony Maravilla Ya Ese canalitos De Baltimore Toda la banda de bandera Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Del éxito, papá La banda de Ataño Son rap Emilio Bravo El tempo Es Mookie Tony Ese DJ Nando Jesús Moreno Ese pirata Mister Pania Órale Sale Cazao El lente más cachondo Ese Juanito Live Baila Goza Goza Baila Para Mirna Ese zapatito Ese zapatito La Mirna La Mirna La Mirna Esas sirenitas Desde Filadelfia Vámonos Ultra King La voz poderosa Sale Queso Más huevo Más huevo Más huevo Esa noche Dice No vine en carro Mucho menos en coche Pero vine a saludar Al más chingón de la noche Ultra 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 King Viene pa'l Benito El Benito El Benito Ese Alex Pesce Gachua El Manny El Manny El Manny El Manny Con el sello de la casa Puro Brooklyn Barrio Sonido Ultra Sonido Si En su verde y más Órale Baila Goza Goza Baila Que son Sonido Arcoestéreo Hoy la banda Brooklyn Barrio Uno, dos y tres Brooklyn Barrio Ese Joshua Y el Manny Ese José Ese Alex Pesce Una y otra vez Puro Brooklyn Barrio Ultra 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 King Ese Benito Ese Benito Ese Benito Ese Benito 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 Sonido Ey 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 Ultra Ultra King ¿Sabe? ¿Quién son? La voz La voz poderosa Puro poderoso Puro poderoso Pura PdLK Pura PdLK Pura PdLK Sale Vamos a tomar Pala de verla Pala de verla Pagón y Cetema Marcos En Vivo En Vivo ¡Clarale perro! Puro San Andrés Calván Puebla La banda San Lucas Satchala Con la voz poderosa Motivate 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 Yeah Que perro La voz poderosa, la más peruna